Hola, hola. Quiero mostrarles a todos lo que es el camino hacia el Fuerte, provincia de Jujuy, camino de montaña. Bueno, acá estoy en el puente del Fuerte. Antes pasábamos por acá, por ese camino, íbamos por ahí, y salíamos por allá, por el camino. Si hay una crecida, ya no afecta. ¡Suscríbete al canal! Bajando en uno de los miradores de Camino al Fuerte. Quería compartirles esta imagen panorámica. Tengo que seguir bajando por todo ese camino que se ve ahí, por acá, otra vez por ahí. Y allá se ve lo que es San Pedro. El Fuerte es una localidad que está a 36 kilómetros de Santa Clara, subiendo el cerro por la ruta provincial número 6. que está a 1.400 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima muy, muy lindo. Es fresco por las noches. En invierno es bastante frío. Y en verano se llena de un verde precioso. Estoy bajando el cerro y ya llegando a... dentro de unos kilómetros a Santa Clara. Ahí trabajo en la escuela agrotécnica número 12. Así que, bueno, para los que quieran conocer y aventurarse a venir en moto, o en auto, en camioneta, en bici, en caballo, en lo que sea. Es una linda experiencia y más en estas épocas que se vienen. Bueno, esta recta ya está mostrando que... ya estamos próximos a llegar a Santa Clara. Así que, bueno, sí, para los que se preguntan, estoy conduciendo con una sola mano. Only hate the road when you...